Este es el Juan Juanjo de los Violentos Este es la triste historia de ese elemento Guapería es lo mío, mamá Ay, guapería es lo mío, mamá Este es el ritmo de los Violentos Pero que este es el ritmo de los Violentos Vaya recordando la típica Guau, guanco, de los Violentos Ay, te canto mi guau, guanco Con sabor y con sentimiento Guau, guanco, de los Violentos Ahora me ves acabando en tu cara Se te notan todos tus malos pensamientos Guau, guanco, de los Violentos Pero no me importa Porque ahora yo vengo con lo mío Y vengo protegido Y estoy como cemento Guau, guanco, de los Violentos Porque guerreros soy, sí, sí Porque guerreros somos Seguiremos los Violentos Guau, guapa, de los Violentos Díselo David González Guau, guanco, de los Violentos Guau, guanco, de los Violentos Ay, tú te pones a comentar sin saber Y tú no tienes conocimiento Guau, guanco, de los Violentos Mi guau, guanco, corromilares No te metas solerito si tú no lo sabes Guau, guanco, de los Violentos Violentos Me llaman la gente Cuando estaré imamulando Yo me siento Guau, guanco, de los Violentos